Llegó ese maldito dolor Que no tiene anestesia Y todos supimos que el mismo iba por llegar Te extrañaré ayer, hoy, pasado, mañana Mi gran compañero, yo fui tu animal Homero, maniero, pionero, perrero en mi vida A esta herida yo le voy a contar Que fuiste mi mejor amigo y sin calcularlo Por eso mi corazón te quise dar Ahora en las mañanas desayuno solo Pero quien te ama del todo nunca se va Hoy más que una ausencia Siento tu presencia en mi pecho Izquierdo o derecho No importa que descanse en paz No importa que descanse en paz No importa que descanse en paz